...tiene la palabra el diputado Luis Luzquiños. Hola, gracias señora Presidenta. En primer lugar quiero manifestar la profunda alegría que tenemos por las manifestaciones de compromiso explícito que ha hecho el diputado de San Luis por el bloque oficialista sobre el tema de la deuda. Nos complace muchísimo, muchas gracias. Yendo al punto, la pregunta que cabría hacerse en relación a este tema es ¿es conveniente hacer obligatoria la asistencia al jardín desde los 3 años? Esta es la verdadera pregunta nuclear de este proyecto. Voy a tomar dos referencias. Un lema de campaña que tenía la gobernadora Vidal, que era una frase muy sintética, muy buena, que decía ¿cómo podemos tener una escuela del siglo XX con alumnos del siglo XXI? Bueno, esa contradicción nosotros creemos que esto no es un principio de solución. El segundo punto que tomamos de referencia es a la organización no gubernamental, el organismo no gubernamental CPEC, que es un think tank proveedora de importantes cuadros para el gobierno nacional y para el oficialismo. La CPEC se pregunta ante esto si es conveniente o no la obligatoriedad. Llega a la conclusión de que no, que no es conveniente, que es mucho más importante la universalidad frente a la obligatoriedad. Fíjense un argumento que expuso el ministro de Educación, Bullrich. Dice que es bueno la sala de 3 porque va, voy a tratar de ser textual, porque dice que existen estudios internacionales que demuestran que el acceso de los niños a la educación inicial baja los niveles de exerción escolar. Bueno, yo revisé todas las bibliotecas que pude y no encontré nada referente a que la sala de 3 ayuda a bajar la deserción escolar en un futuro. Creo que es bastante poco científico lo que planteaba el ministro de Educación, que por suerte el presidente de la Comisión de Educación jerarquiza y eleva con sus fundamentos y le da más volumen al proyecto. El acceso, en la sala de 4, ¿cómo es la experiencia? Salvo la ciudad de Buenos Aires que tiene el 100%, los demás en el mejor de los casos están entre el 80 y el 85, el no al 74%, algunos nos llegan al 60. Si todavía no pudimos cumplir con la sala de 4, ¿cómo vamos a hacer para cumplir con la sala de 3? Entonces, fíjese, hay un punto muy interesante para ver. La tendencia en el mundo es que cada vez se ingresa al colegio más tarde, no más temprano. Hay países donde se ingresa a los 6 años, hay países que se ingresan a los 7 y tenemos la maravilla moderna, entre comillas, que se supone que es Finlandia, que ingresan a los 8. Nosotros lo hacemos ingresar a los 3. Ahora, ¿con qué rigor científico lo hacemos ingresar a los 3? ¿Qué pasa si dentro de 2 años el voluntarismo legislativo nuevamente viene a plantear que hagamos la sala de 2? ¿Por qué no? Bien, esta es una contradicción que habrá que ir solucionando. Lo que sí desde ya no se puede hacer futurología, de que armar una sala de 3 evita la deserción futura. Eso es hacer horóscopo. Bien. ¿Garantiza el acceso de los chicos al nivel? Él no, tampoco lo garantiza. Como decíamos, hoy estamos en un promedio entre el 70 y el 80% en las provincias. Vamos a hablar un poquito de los temas presupuestarios. ¿Saben cuántos docentes hay que nombrar? 27.982 docentes. De los cuales, por supuesto, más de 10.000 son de la provincia de Buenos Aires. Me quieren decir, ¿cómo va a ser la provincia de Buenos Aires que no puede pagar los sueldos para pagar 10.000 sueldos más? Hay que nombrar 6.218 directores. ¿Me pueden decir cómo va a ser para pagar la provincia de Buenos Aires 3.000 directores más? Todavía no hablamos de los suplentes y todavía no hablamos de los gastos operativos para llevar adelante un proyecto de sala de 3. Yo creo que una cosa es la voluntad del legislador y otra cosa es el voluntarismo. Esto insume, entre los años 2017, 18 y 19, una inversión de 40.000 millones de pesos. Que se supone que la nación guiña el ojo y, como diciendo, los voy a poner yo, cuando todos sabemos que no va a poner nada. Mire, le voy a contar, en la provincia de Chubut se realizó una reunión del Ministro de Educación actual con los Ministros de Educación de las provincias. Allí, el Ministro de Educación Nacional planteó un programa para llevar la conectividad a todas las escuelas de la Argentina y de todas las provincias. Y que el primer año, como si fuera una promo de Fivertel, y que el primer año lo iba a pagar la Nación. Pero que a partir de ahí se tenían que hacer cargo las provincias. Bueno, ok, el Ministro de Educación de la Provincia de San Luis pide la palabra y dice, mire, Ministro. Perdón, Diputado, podemos ir cerrando. Voy, voy, voy a cortar. Mire, Ministro, no hay ningún problema, pero la provincia de San Luis hace 9 años que tiene conectividad en todas las escuelas. Entonces, sería bueno que pensar algo para compensar a la provincia de San Luis. Dice el Ministro de Educación de la Nación, sí, sí, Ministro, un abrazo. Esa fue la respuesta ofensiva y agraviante de un Ministro de la Nación. ¿Es esto una solución? No. ¿Es esto un parche? Sí. ¿Estamos en ví, pero en un fracaso? Sí. Sí, porque se está tocando un tema desde el marco educativo cuando lo debemos tocar desde el marco de la asistencia social. Que es la verdadera mirada que está implícita en este proyecto. Por eso, señora Presidente, nosotros no estamos de acuerdo con la creación de la Sala de 3 y lo queremos dejar explícito. Gracias. Gracias, Diputado Luquiño. Tiene la palabra el Diputado Morís Clos. Sí, Diputado Luquiño. Gracias, Presidente. Me olvidé de decir una cosa muy importante para nosotros. Gloria eterna al compañero Daniel Tomás. Gracias, Diputado.